A mediados de los 2000, las películas de cómics estaban empezando a ser un éxito taquillero enorme, capaces de hacer o deshacer la carrera de un actor. Ben Affleck trataba de alejarse de su papel como Matt Murdock en la ampliamente criticada Daredevil, Tobey Maguire estaba colgando su traje de Spidey aparentemente para siempre, e incluso Chris Evans quedó marcado por su papel de Johnny Storm en la decepcionante saga de los Cuatro Fantásticos. Y antes de ver a Affleck ponerse el manto del mejor detective del mundo, antes de ver a Tobey y volver al centro de atención, e incluso antes de que Chris Evans obtuviera su papel como uno de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos, Marvel necesitaba urgentemente un buen mantenimiento en sus películas. Verán, con el género de películas de superhéroes siendo la nueva tendencia en Hollywood desde principios del milenio, todos los estudios estaban buscando propiedades intelectuales de cómics para adaptarlas a live action. Esto incluye estudios como Fox produciendo un montón de películas de X-Men y Sony tratando de sacar provecho de la mina de oro que es Spider-Man. Pero, ¿qué pasa con la compañía que creó a todos esos superhéroes coloridos? Para aquellos que no lo saben, Marvel no siempre fue una corporación multimillonaria con recursos infinitos y Mickey Mouse escribiendo los cheques. De hecho, Marvel estaba en una situación financiera tan desesperada en ese momento que recurrió a vender los derechos cinematográficos de sus propiedades intelectuales a varios estudios. Así es como se hicieron todas las películas de Marvel hasta ese momento. Marvel vendía una propiedad intelectual popular al estudio de cine que ofreciera más dinero y ese estudio hacía su película para bien o para mal. Y se llevaba millones de dólares y para los que no saben, las películas generan mucho más dinero que los cómics. Entonces Marvel quería parte de esa ganancia. Ahora, como Marvel había vendido previamente todos sus personajes más famosos a diferentes estudios, ellos mismos no tenían los derechos cinematográficos de aquellos personajes fácilmente reconocibles para los que no leían cómics. En ese momento, a mediados de los 2000, el público no estaba familiarizado con el mundo del contenido de superhéroes. Esta era una época en la que los Guardianes de la Galaxia no eran un nombre conocido y nadie conocía ni le importaba conocer personajes como Vision, Falcon o Capitana Marvel. Es realmente difícil de imaginar ahora, pero Marvel estaba luchando por encontrar el camino correcto para adaptar sus cómics a live action. Pero luego, un personaje, una decisión, un riesgo gigante, llevaron a la franquicia de cómics más exitosa y conocida de todos los tiempos, el MCU. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, todo comenzó con una película que nadie esperaba, una película que sirve como punto de partida para todo el MCU, una película que, si hubiera cambiado una sola cosa, no habría sido nada más que otro experimento fallido en las películas de Marvel. Y esa película de 2008 es... Y por supuesto, la gran pregunta hoy es, ¿qué tan bien ha envejecido esta película? Más de 15 años después, ¡descubrámoslo en el episodio de hoy de Marvel Revisitado! Iron Man fue dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Robert Downey Jr., Jeff Bridges, Terrence Howard y Gwyneth Paltrow. Es la historia de origen de Tony Stark como Iron Man. Tony es un multimillonario egocéntrico, traficante de armas y amante de las mujeres y la buena vida. Pero cuando Tony es secuestrado y casi pasa a mejor vida a manos de una organización terrorista, decide construir un traje para mantenerse a salvo, siendo al mismo tiempo una amenaza para cualquiera fuera de él. Pero, ¿este invento salvaría la vida de Tony o pondría un blanco en su espalda? El codicioso Obadiah Stane, el segundo al mando de Tony, comenzó a planear eliminar a Stark y vender toda la tecnología de Iron Man. Ahora, si no lo sabían, Iron Man fue creado en 1963 por Stan Lee, Steve Ditko, Larry Liber, Don Heck y Jack Kirby. Hizo su primera aparición en la serie de cómics de ciencia ficción, Tales of Suspense, pero cinco años después obtuvo su propia serie de cómics. La película fue una apuesta arriesgada para Marvel. Ese personaje no era necesariamente un éxito de ventas. De hecho, en ese momento era un personaje bastante desconocido para muchos. Pero Jon Favreau tenía una visión para ese personaje y una manera específica de presentarlo al mundo como un héroe diferente. En algún momento de finales de los 90 hubo conversaciones y algo de desarrollo sobre una película de Iron Man con Tom Cruise como Tony Stark. Y Cruise fue considerado durante años e incluso en esa producción. El papel de Iron Man terminó en manos de Robert Downey Jr., quien estaba recientemente rehabilitado y sobrio después de haber sido olvidado por Hollywood a causa de un historial de consumo de drogas y otros problemillas legales. Y hasta el día de hoy, Iron Man es la película responsable del gran regreso de Downey Jr. O sea, en serio, esta película es directamente responsable de que Robert Downey Jr. se convirtiera en el actor mejor pagado de Hollywood en algún momento. Así que podrías decir que ya no era menos que cero, ¿sabes a lo que me refiero? Cuando se hizo esta película, nadie sabía que conduciría al gran UCM como lo tenemos hoy. Pero siempre fue ese el objetivo. Si bien esta película es una aventura de acción increíble por sí sola, también es la primera película que plantó la primera semilla para los Avengers. Según Jeff Bridges, nunca hubo un guión terminado para esta película. Esto significa que cualquier easter egg del UCM se pensó y se agregó a la película mientras estaba filmando. Marvel tenía fe en Jon Favreau como cineasta y sabía que si a esta película le iba bien, habría otros personajes presentados en sus propias películas que eventualmente cruzarían caminos en una película revolucionaria. Y para iniciar esa revolución, nos dieron a Tony Stark. Tony es el CEO de Stark Industries, que produce armas de grado militar para el gobierno. Tony heredó ese negocio de su difunto padre, Howard Stark, de quien no nos dicen mucho en esta película, pero eventualmente obtenemos la historia completa de Howard en películas posteriores. Sin embargo, Tony es más que un multimillonario mimado. También es literalmente un genio. Es un gran ingeniero con dinero y recursos para ayudar a financiar su apetito por crear nueva tecnología de defensa. Me gusta el ritmo de esta película en general, pero realmente me encanta lo rápido que entramos en lo bueno en el primer acto. Aquí nos presentan rápidamente a Tony y nos inundan de pistas que nos dicen qué tipo de persona es realmente. Está bebiendo de fiesta con desconocidos y aparentemente despreocupado por sus responsabilidades, pero también es encantador y rápido en sus respuestas, de una manera que hace que nos caiga bien desde el principio. También conocemos a su mejor amigo, James Rowdy Rhodes, interpretado aquí por Terrence Howard, pero luego reemplazado por Don Tittle, quien continúa interpretando ese papel. Rowdy es un oficial militar de alto rango y se presenta como el más maduro de los dos amigos. Ahora, al principio de la película, Tony es capturado por terroristas extranjeros que quieren que Tony les construya un arma nuclear. Mientras está en cautiverio, Tony conoce a Jensen, un compañero prisionero que le salva la vida cuando un trozo de metralla se aloja en su corazón. Aquí es donde obtenemos un buen desarrollo del personaje de Tony. Jensen saca a relucir algo de su humanidad y lo ayuda a darse cuenta de que vender esas armas hace a Tony responsable de la guerra. Tony tiene una pequeña epifanía moral y ni siquiera es la mitad de la película, pero es creíble. Este personaje está realmente bien trabajado, podríamos decir que es un muy buen arco de personaje, ¿entendiste? Bueno, en lugar de construirle un arma a sus captores, Tony hace la versión Mark I de su traje, pero desafortunadamente este es el final del camino para Jensen. Así que ahora Tony está completamente comprometido con sobrevivir y está listo para escapar. Y así, nace Iron Man. Este diseño del traje se ve increíble y es un homenaje perfecto al diseño original del traje de Iron Man en los cómics. Me encanta. Bueno, Tony escapa del cautiverio, pero por muy poco. Su traje lo lleva más allá de los malos, pero no puede llevarlo a casa. Tony es salvado entonces por el ejército de los Estados Unidos y regresa a su casa en Malibú. Con la experiencia que tuvo Tony, regresa a casa como un hombre nuevo. Decide que su compañía ya no va a crear armas sino recursos. Tony quiere cambiar y hacer algo que realmente haga la diferencia para el bien. Y cuando revela esto en una conferencia de prensa, da inicio al plan de Obadiah Stain para eliminar a Tony y así no perder el control de la compañía que obtuvo mientras Tony estaba en cautiverio. Ahora, esta película es muy punk rock. La banda sonora tiene algunos grandes éxitos como Institutionalize de los Suicidal Tendencies y un score desgarrador de Raymond Dejuani y Hans Zimmer. Creo que Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, también hizo parte de la música y tiene un cameo en la película. Es increíble. Ahora, en estos días ver a Iron Man ponerse el traje es algo normal. Solo toca un botón en su reactor ARK y la nanotecnología de CGI hace el resto, pero ver a Tony ponerse su primer traje de Iron Man en esta película todavía me pone la piel de gallina. La filmación del primer traje de Tony y todo su montaje de pruebas se hizo principalmente de forma práctica con menos efectos digitales de los que terminamos viendo más tarde en el MCU. Yo diría que este es uno de los mejores y más memorables montajes de todo el universo cinematográfico de Marvel. Logran hacernos sentir como parte del equipo que construye esta increíble secuencia. También vemos que Tony tiene la mirada puesta en el terrorista que lo secuestró, mientras que también se acerca más a su asistente Pepper Potts, interpretada por la hermosa Gwyneth Paltrow, quien luego sabemos que es Iron Woman y la madre de la hija de Tony. Nuevamente estas son pequeñas cosas que hacen brillar la película y que todavía se sienta divertida y emocionante. El primer vuelo de Tony es todo un espectáculo. Jon Favreau tomó la genial decisión de hacer una toma desde dentro del traje de Tony. Es encantadora la sensación inmersiva de ver volar a Iron Man en esta película y agregar una toma del punto de vista inverso nos hace sentir como si estuviéramos en el casco de Tony. Y luego corta las tomas amplias inmediatamente para devolvernos al suelo, mirando hacia arriba y es muy divertido. Extraño estar tan emocionado como aquella vez. Así que Tony se venga de sus secuestradores, lo cual es una escena increíble, pero mientras tanto, el viejo Obi está haciendo que Ralphie de A Christmas Story construya una nueva versión del reactor ARC de Tony. Ya sabes cuál. Pero eventualmente, Obi se encuentra con los captores de Tony que sobrevivieron y obtiene la información que necesita. No soy un gran fan de la villanía que tenemos en esta película, pero quiero dejarlo claro. ¿Cómo no amar a Jeff Bridges? Pero simplemente no me encanta el Ironmonger. Bueno, entonces Obi casi acaba con Tony, poniéndole un tipo de desintegrador de frecuencia en el oído y eso crea una secuencia bastante inquietante. Hasta este punto de la película, me encanta todo lo que estoy viendo. Creo que los efectos visuales de esta película demostrarán ser absolutamente atemporales. Después de ver Piratas del Caribe en el fin del mundo, Fabru contrató a Industrial Light and Magic para trabajar en los efectos visuales y fue una gran idea. Cuando compares lo visual de esta película con algo como Daredevil que cubrimos recientemente en el canal, los efectos visuales son mucho más nítidos y más detallados en esta película. Personalmente creo que se ve mejor que gran parte del CGI y efectos visuales que Marvel está produciendo hoy en día. ¿Y eso todavía sigue siendo una opinión polémica? Bueno, el conflicto final para mí es decepcionante. Respeto el increíble logro de que esta película siquiera exista. Creo que tiene una escritura increíble, muy buena dirección y un lenguaje visual muy elegante, pero esto es ver a un robot ser golpeado por un robot ligeramente más grande en una azotea oscura. Hay algunos diálogos de villano de Obi y algunos diálogos heroicos de Tony. Y justo cuando crees que Tony está perdido, le recuerda a Obi por qué está a cargo y lo supera. Está bien, o sea, no es una porquería. Simplemente creo que este acto final es un poco decepcionante para el increíble impulso construido en la primera mitad. Lo que sí me encanta es el adelanto de War Machine que pudimos ver. Oh, la ironía. Por donde lo veas, Iron Man es una de esas películas que simplemente destaca. Es colorida, tiene estilo, es visualmente deslumbrante, es ingeniosa, resistente y jodidamente intensa. Fue el éxito que Marvel necesitaba para seguir construyendo su universo. Esto se demuestra con una escena post-créditos que muestra a Nick Fury hablando con Tony sobre un proyecto especial. Un proyecto destinado a defender la tierra de cualquier amenaza demasiado grande para el ejército. Un proyecto llamado Iniciativa Vengadores. Entonces, si te gustan los cómics, o si te gustan las películas, o si te gustan las películas de cómics, Iron Man es una película para todos. Después del éxito de este film en taquilla con 585 millones de dólares, Marvel comenzó a buscar posibles estrellas y actores desconocidos para dar vida a sus otros personajes, en ese momento no tan famosos. Desde el lanzamiento de Iron Man, hemos visto algunos lanzamientos inolvidables como el increíble Hulk protagonizada por Edward Norton, pero también algunas películas increíblemente memorables como la trilogía de Guardianes de la Galaxia, pero sería imposible elogiar el trabajo de Marvel desde 2008 sin quitarse el sombrero ante este icónico punto de partida. De parte de Yo Hablo en Español, ustedes han sido un público maravilloso, ¿y yo? Yo soy Iron Man. Ay, soñar no cuesta nada. Ahora dinos qué piensas de esta película, anótalo en los comentarios, ¿te emociona tanto como a mí recordar la primera vez que la viste? ¿O solo te pareció una película de muñequitos robóticos con el tipo que hace de Sherlock Holmes? Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio, lo disfruté mucho. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!